Música Me traigo la rima completa Si escuchas mi estilo fuerte será mejor que no te metas Cuando sos un rinoceronte en bicicleta Sos un niño bastante pendejito que no respeta Basta ver que te doblego cuando vengo en la pista Sabes que me comporto siempre como un jihadista Tienes razón, no soy rinoceronte en bicicleta De yo que adelante, soy un burro en el freestyle Escucha en el micro, yo no te voy a mentir Siempre que agarro el micro calculo lo que decir Yo vine a escupir, me vine a revertir No ocurro porque cargazo la mierda que nadie quiere oír Es como yo te doblego cada vez que canso Sabes que me voy a mentir publicaciones Porque mi flow de los mejores, mi flow vale que lo oír Y tienes 20 reproducciones No tengo 20 reproducciones Tengo 400 años puestos, los pantalones Que sepan que yo tengo color de vento Y mi voz va a parecer que el planta que adora los reggaetones Eso no lo hago, ¿sabes qué? Mi rima que juega esos pelees en mi sanzibere Está ahorita si te quieren, te crees Que batiendo conmigo nunca puede Lo único que tenés en tus pantalones Son tus gachetes Hey, escucha, con rimas yo hipnotizo Ese flow de español ya otro lo hizo Yo con rimas nunca me desincio Y vos no podés con este flow de indio del piso Y vos sabés que rapeando mi flow crece Me entiende de mente que evidentemente mi flow sí que crece Y vos sabés que rapeando su flow perece Mi flow lo hacen los españoles y los boss Los de 2013 Los de 2013 La cagaste porque yo en mi cruz Somos 2000 siempre Vos tus rimas cosas nunca las comprenden Porque sos un rapero insuficiente ¡Caboo! ¡Fuerda, palco! ¡Tres, dos, uno, titanes! Manos de arriba Manos de arriba Manos de arriba ¡Ey! ¡Ah! ¡Qué loca! ¡Y! ¡Ah! ¡Escucha las rimas de control de tu camina! Cada vez que voy rapeando mi lírica se combina Mira como rapeando siempre lo hago en mi esquina Hay drogas porque hablo el público Lo vuelvo con mis líneas Escucha, 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 escucha Cuando rapeo soy cínico y turbio Esta mierda no lleva interludio Mi droga para mí la he hecho en puro Y la droga para ti la hago en este el estudio ¡Vamos! Ya no sabes de que yo no fallo Entiendenemente de que aquí Vengo, soy un gallo Mira que yo vengo de tan daño Tú drogas de esas porque me haces daño ¡Ah! Aquí está lo que pasa cuando tu brisales es una mierda Así que niños ya saben, comprueben la piedra Porque te dejan como el drogue Y de seguro que la mente de pendejos te la jode ¿Ves como lo hago hermano? Mi diría que te quebranta La piedra yo te la tiro como un seguidor de la alianza ¿Ves como lo hago hermano? Ahorita mismo te dolengo Cuando cuento sabes de que ahorita mismo yo te doy Yo soy muy chunca Te causo dolor de quejas Necesitaba apoyo extranjero Con mi santa tecla Y ya no te voy a decir Yo de verdad, yo no soy feo Aquí no me dicen el loco Soy el desquiciado Abreu ¿Ves como ahorita tiro el cristal? Y la droga yo soy de una vuelta igual Cada vez que canto sabes de que yo te mato Desde el barato vato Mira que pa' mi sos un novato Ey no, yo soy el mejor en las instrumentales Tengo poderes verbales que son mentales Yo, la verdad, me doy las vibras y los puros Como los jugadores nacionales ¿Vas a verte que ahorita mismo yo no te reclico Mira que rapero sabes de lo de Capito Este idiota nunca encaja en la base Se parece que se ha hecho como tres líneas de perico ¡Tiempo! Yo no huelo Yo no huelo Yo no me gusta hueler Se quita la verguera Bueno, bueno, bueno No huelen Ey Drobek, Steven, Pergam Smith, Omeyme Queremos las buenas vibras Así como Goku mandó la Genki Dama Porque ahorita no tiene los mismos Una fuerte bulla para que pongan los mismos Una fuerte bulla para que pongan los mismos Tien, 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 Tien A la curta de 3, 2, 1, batalla En la escena hay muchas figuras egocéntricas Entre todas está la mía que es de led esquelética La verdad y es muy auténtica Da misericordia por las dificultades técnicas Cada vez que voy rapeando demuestro el nivel Mira como lo hago, lo dibujo sobre el papel Están viendo como se traba en la base Se está trabando más que un teléfono al cáncer Escucha, escucha, escucha Yo no me estoy trabando gordo en panche del flow No me trabo en flow Si querés me lo enseño demuestro cuando reviento Y mi rima tiene flow, no tiene dembow ¿Ves como lo hago en esto? Sabes de que tengo rápido de escuchar mi flow Hasta te pusiste pálido, así yo Me cuento de que yo soy ácido Cada vez que yo canto, sabes que yo soy mágico Ey, escucha, yo sí que soy sincero Soy blanco, pero siempre he sido más verdadero Además de ser blanco, tengo el aire más largo Que estos negros, que son unos grandes culeros Y venga más nunca Ve como lo hago, hermano Sabes de que mi preta es de que es puta cadáver Se incluyo, sabes de que eres suyo Mira que rapeando, sabes de que yo se incluyo Bueno, muchas gracias, muchas gracias Bueno, jueces a la cuenta de 3, 2, 1, decisión Pasa a Trobeck ¡Fuerte aplauso para Cibes! ¡Buenas ondas!